Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡Viva la Patria! 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 porque varias familias hemos quedado sin viviendas, hemos perdido nuestros sembríos, los cultivos, hemos perdido en una gran escala de trabajos que han emprendido nuestras familias como son las peceras, las granjas avícolas y daños materiales. Tenemos mujeres viudas, mujeres embarazadas, niños, niñas, ancianos que por el momento están siendo evacuados en casos de las familias. Y para nosotros es muy lamentable que este desastre natural nos haya dejado en esta situación y por ende el pueblo originario Kichwa de Sarayacu declaramos en estado de emergencia en todo el territorio. Hemos suspendido todas las actividades en territorio porque hoy estamos llamando a toda la gente solidaria que nos apoyen. El problema que tienen estas comunidades es que solo se puede acceder mediante canoas o aviones. A esto sumale un coronavirus brutal en el Ecuador. Yo soy inevitable. Coronavirus, coronavirus, no me toquen la cara, evíselo amigo. El rebrote del dengue en las zonas húmedas de América Latina. Ecuador en estado de excepción. Y un presidente que ya no sabemos si es Yunda o Lenín Moreno. Si en Sarayacu habemos como 150 familias, yo creo que solamente en Sarayacu debe haber una afectación de 100 familias y de ahí no puedo precisar de Pacayacu, Jatumolino o Teresa Mama. Gracias a Dios. No, no se han reportado. Nosotros estábamos hasta las horas de la noche porque José viajaba con un grupo de gente y se ha quedado en el puerto de Chayuayaco. Sé que hay 50 personas que no pueden regresar y tampoco pueden viajar con todo el tema de lo que se está viviendo en el país y en el mundo. Entonces esperemos que ellos logren llegar a sus hogares sanos y salvos porque ahorita el río, el curso del río está complejo. Los puentes han caído y seguramente toda esa infraestructura de los puentes también lo están atravesando en medio del río. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Lo importante hasta el momento que grabamos esta noticia es que Pastaza no presenta ningún caso de COVID-19. La Confenayana es un comunicado donde mencionaba toda la campaña que se está realizando para evitar la llegada de este bicho a la provincia de Pastaza. Hashtags como Wasipi Sakiri o Gemini Pujusta fueron lanzados para que la gente concientice y se quede en sus casas. En efecto, esto significa quédate en casa, maldito necio. ¡Éxito! Además, Nina Hualinga, lideresa comunitaria, lanzó una campaña para recolección de fondos en Amazon porque ante toda esta crisis, el gobierno está poniendo su atención y sus fondos en otras cosas y no en esta emergencia, lo cual está bien. ¡Viva las mentiras! Pero también hay que pedir un poco de atención ante esta crisis. Según Dere el Comercio, una noticia positiva es que los militares, la Policía Nacional y la Secretaría de Riesgos están coordinando acciones para enviar ayuda humanitaria al territorio. No lo sé, Rick, parece falso. Tú también puedes ayudar, así que te dejamos en la parte de abajo una cuenta de banco para que puedas hacer tu donación y tu aporte y así estas comunidades puedan ser reconstruidas. De TVN Periodismo, en la casa y en mi cuarto, te queremos decir que Jon Snow estaba en lo correcto cuando dijo The Winter is Con, el invierno se acerca, amiguitos. Las comunidades a la Yaku necesitan nuestra ayuda así que como dice nuestro vicepresidente contradictorio es hora de arrimar el hombro. Dejamos los números de cuenta de esta campaña en la descripción para que ustedes puedan colaborar y así todos salir de esta horrible crisis que nos tiene deprimidos. No olvides quedarte en casa. No salir es la solución. Deja de pasear a tu perro tres veces al día y salir a la tienda como si la fueras a ver a tu pelada. O como dicen en Kichwa, o así pisa Kiri, hermano. Profesor Cocún, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. ¡Gracias por ver el video de esta semana! Esperamos les haya gustado y como siempre pueden compartirlo, darle like, suscribirse, darle clic en la campanita. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como BN Periodismo, en Instagram como BN Periodismo, en Twitter también como BN Periodismo y en YouTube como Beso Negro. Y el mensaje de BN Periodismo esta semana es que por favor no salgas de casa, no hagas pendejadas, porque si tienes el coronavirus puedes contagiar a todo tu entorno. Panas, no sean imprudentes, y esto sirve en serio, no sean imprudentes, no salgan de casa, cuídense, usen mascarilla, lávense las manos y usen gel antibacterial. Panas, por esta vez, solo por esta vez, háganme caso a lo que dice el gobierno. Nada más. Los amamos. Adiós. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo! ¡Gracias!